¡Suscríbete! ¿Te llamas? No te he llamado porque no hay nada que puedas hacer. Oye, siempre se puede hacer algo. Rachel, quiero presentarte a Pedro y a Bill Mann. Y este es Bam Bam. Todo va a salir bien. Gobernador Haskell, queríamos saber si podría movilizar un barco que pudiera atravesar el hielo. ¿En serio? Necesitamos la cooperación del gobernador, pero él sencillamente les ha dado la espalda a las ballenas. La odio a muerte. Haremos todo lo que podamos para ayudar a esas pobres criaturas. Se llevará el rompehielos hasta donde desesperadamente se le necesita. Todos se centran en la monumental tarea de salvar a las ballenas. La ciudad de Barrow lo ha cerrado todo. Tanto los niños como los comerciantes están trabajando para abrir una salida al océano. ¿Dónde está Bam Bam? No ha aparecido por aquí. Quizá esté herido. No puedes bajar ahí. Es muy peligroso. El único rompehielos que puede llegar a tiempo pertenece a los soviéticos. Y en sueños dejaré que los rojos solucionen esto. Entonces esas ballenas morirán. Aunque son grandes y poderosas, se parecen mucho a nosotros. Somos vulnerables, nos asustamos y a veces también necesitamos ayuda.